Esta mañana se han presentado las propuestas culturales para este mes de octubre. La concejala de Cultura María Jesús Moro, acompañada por los técnicos del área, han presentado la Agenda de Actividades para el mes de octubre, en la que destaca el 16º aniversario de la Biblioteca, el Día de las Bibliotecas, las rutas senderistas, además de las propuestas divertidas y de celebración por Halloween. Se van a conmemorar varios días internacionales, como es el Día Internacional de las Bibliotecas, el Día Internacional del Cáncer de Mama y, por supuesto, en este mes, las actividades estrellas que vamos a tener de Halloween. Estamos abiertos a nuevas propuestas e incorporar nuevas actividades, aquellas que nos propongan todos los guijuelenses. El día 19 es el Día del Cáncer de Mama, bueno, pues, se va a realizar por parte del Centro Cultural una ruta solidaria que en esta ocasión va a ser al Pico Cerbero. Nos hace muchísima ilusión, porque eso también es símbolo de regreso a la normalidad, entregar las maletas viajeras de nuevo a los coles. De momento comenzamos con el Miguel de Cervantes. Será el próximo viernes, cuando las maletas arranquen su viaje y su andadura y se irán cargadas de cuentos para fomentar y promocionar la lectura en todas las aulas, desde primero de infantil hasta sexto de primaria. Vamos a dedicarla a los animales, un tema que les llama muchísimo la atención, les encanta. Y, bueno, vamos a través de distintos talleres de manualidades, actividades lúdicas, cuentacuentos, canciones… Pues vamos a intentar eso, que conozcan un poquito más los animales de la granja y vamos a jugar con ellos. Vamos a trabajar un poquito la alimentación, ya que hay graves problemas de obesidad infantil en España y consideramos que es muy importante trabajar con ellos desde edades tempranas para que ellos vayan sabiendo lo que son alimentos sanos, alimentos menos sanos. El día 21 de octubre será el 16º cumpleaños de la ludoteca y esa semana trabajaremos cosas divertidas en función de este aniversario. Y, entre otras cosas que vamos a hacer esa semana, va a haber una actuación que se titula Las frescas historias de Benito Arrabanito. También tendremos una tarta de cumpleaños. Las citas con el terror cerrarán las propuestas de octubre con la celebración de la gincana familiar por Halloween, en la que participarán los tres centros culturales de Guijuelo, el Centro Cultural, Biblioteca y Ligoteca, y se llevarán a cabo la semana del 25 al 29. Se va a empezar una semana antes a trabajar con los tres centros de cultura, ludoteca, biblioteca y centro cultural, donde los participantes que quieran hacer esta gincana, porque, entre comillas, es como una gincana, tendrán que pasar por los tres centros donde encontrarán algunas pruebas y el día 29, que es cuando se culmina Halloween, cuando lo celebraremos en el Centro Cultural, pues allí se llevará a cabo algo muy terrorífico que está ligado a lo que han hecho la semana anterior y se descifrarán los diferentes enigmas con una sorpresa terrorífica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!